Unas 30 mujeres mayores de 40 años de edad fueron citadas para participar de una jornada extraordinaria de mamografía en el Hospital Fernando Vélez Pais de Managua. Por los cánceres que aparecen en todos lados y más en mi caso porque yo tengo antecedentes. ¿Redobla entonces el cuidado con usted? Claro que sí. Muy buena la atención aquí en este hospital. ¿Le esperó mucho tiempo por este estudio? No, me lo hicieron en menos de 15 días y me mandaron a hacer la mamografía. A diario en esta unidad médica se realiza un promedio de 10 estudios de este tipo dirigido a todas las féminas que han cumplido los 40 años de edad para detectar a tiempo el cáncer de mama. Es un examen de imagen que nosotros podemos detectar tejido diferente, ¿verdad? A tejido anormal del que se encuentra una paciente que no tenga ningún tipo de patología. El especialista explicó que la mamografía se hace cada año, especialmente cuando existen factores de riesgo como antecedentes de familiares con cáncer de mama u otro tipo o si la paciente es obesa. Celia Méndez Romero, TV Noticias.